Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 16 con el WWE 2K16 Y nos vamos a enfrentar de inmediato a Jay Uso en un combate individual Aquí en Monday Night Raw Chris Kevall El rostro a la maldad, el juez que decide el destino de sus contrincantes Lo que está bien o lo que está mal Chris Kevall es el que toma esa decisión Y nos vamos a enfrentar a un gran luchador Que viene obviamente de una familia muy importante dentro de la WWE Así comienza el combate con patadas voladoras de ambos y ninguno se conecta Y entra Big Show, no entiendo por qué yo no quiero dar reglas con Big Show Así que lo vamos a ignorar completamente este combate Y toma tremendo puñetazo hacia arriba y después todos los golpes castigando a la humanidad de Jay Uso Pero muy buen movimiento revirtiéndonos engancha Y ahora nos va a llevar a la cuerda, nos va a intentar sacar del ring ¡No! Tremendo cabezazo, no recibe este pinta para hacer un gran combate No salió su hermano Jimmy como su manager Pero pues bueno, no importa Pero al parecer parece que... Al parecer parece... Al parecer es Big Show el que aparece en escena Ya, déjenme decirle parecer, por el amor de Dios Ahora es Jay Uso que toma el control del combate Y nos quiere sacar fuera del ring Y aunque no, no es un pleonasmo Es un... Obviamente nos quiere sacar del ring Mejor, está mucho mejor dicho Si era un pleonasmo ¿Qué estúpidos estoy diciendo? Mejor nos centrémonos completamente en el combate Estamos en el esquinero Jay Uso nos quiere castigar Pero nosotros le damos un tremendo patadón Y ahora el movimiento fenomenal de Chris Cole Mostrando toda su habilidad en lucha libre Y ahora buscando el conteo Y que esto sobre todo para ver si Big Show iba a interrumpir O iba a estar interrumpiendo el combate ¡No es así! Así que podemos continuar esta tortura en Jay Uso El juez ha decidido que Jay es culpable Y tiene que pagar las consecuencias de ello Y aquí vamos a aplicar este movimiento que se está convirtiendo prácticamente en un constante En el repertorio de Chris Cole Las tijeras sale volando Jay Uso le decimos que se levante Ahora vamos a castigar el brazo Es castigo Centrado Concentrado Y es en el brazo de Jay Uso Que vemos que tenemos prácticamente nosotros el control total Y ahora le golpeamos al árbitro ¿Qué está haciendo Chris Cole? Hay que hacerle la prueba del antidoping Y es Jay Uso el que va a aprovechar después de la tontería total de Chris Cole ¿Qué está haciendo? Y ahora va a buscar el conteo Pero vamos viejo Tienes que hacer mucho más para ganarle a Chris Cole Inclusive se da el lujo de esperar un poco para que haya drama extremo en el combate Vemos que ahora es Jay Uso el que falla su golpe Y nosotros ahí con una planchita a la pierna Y ahora vamos a buscar una plancha en serio Y es el Chris Salt El funeral eléctrico ¡Funeral eléctrico! ¡Chris Salt! El salto de Chris Cole Y Big Show y nos interrumpe cuando íbamos a buscar el conteo Cuando íbamos a buscar el pin Y Jay Uso tiene la oportunidad de levantarse Big Show interrumpiéndonos Ahora es Jay Uso el que va a buscar a Chris Cole Pero muy bien el Fireman Kerry Lo llevamos a la lona Y ahora vamos a... Vamos a crear un suplex No, iba a ser un DDT Pero lo revierte Y tremendo lazo Lazo al cuello de Chris Cole Y ojo que nos va a preparar para su finisher Jay Uso nos prepara Ya estamos tendidos Rodamos para que tenga más cómodo Y va a buscar la bala ¡La bala! ¡Jay Uso la bala! La consiguió su remate Parece que esto se ha terminado para Chris Cole Contra la lona Los hombros contra la lona Uno, dos, tres ¡No! Chris Cole sigue con vida Drama extremo El público se levanta ¡Qué tremendo combate! Nos están regalando el de ascendencia ¡Samuana! Y aquí el tremendo patada La quijada Y otra vez nos interrumpe Big Show árbitro Ya expúlsalo Nos está interrumpiendo demasiado No deberías permitir que esto sucediera Y eso va a aprovechar Jay Uso puede buscar un suplex Pero no Va a romper la espalda de Chris Cabo La parte en dos prácticamente Otra vez en control Jay Uso Vean nuestra barra de energía Pero tenemos nuestro movimiento personal Así que tenemos que estar atentos A un posible A una apertura Y revertir Pero no Aquí va a preparar su movimiento personal Escuchen a Jay Uso Va a cantar Y toma el sentón ahí Contra el rostro de Chris Cabo Que otra vez está preparado Para decir el remate Pero no Es un codazo volador Y Chris Cabo Va a seguir luchando Hasta el final Que por cierto Regresó su colita de caballo Muy suave De pronto le seguirá creciendo el caballo Y ven aquí La patada fenomenal Chris Cabo Pero Jay Uso responde de inmediato Nos voltea Nos prepara Estamos tendidos Es prácticamente el combate Para Jay Uso Si vuelve a aplicar su remate No lo busca afortunadamente Así que Chris Cabo Tiene la oportunidad De seguir luchando Cambio de ventaja Golpeamos la pierna de Jay Uso Y aquí vamos a buscar unas tijeras Sacamos volando a Jay Y está el tendido Para otro Chris Cabo Está preparado Para el funeral eléctrico Vamos Chris Búscalo Búscalo Chris Allá va Con todo el peso del mundo Está cansado Está aporreado Pero allá va Chris No Pero no tiene la energía suficiente No tiene la energía Para poder aplicarlo Y simplemente como una gárgola Ahí esperando Pero va a aplicar aquí Un super codazo atómico Y esto parece que puede llegar a su fin Pronto podemos buscar el rostro De la maldad Pero no Lo revierte Jay Uso Esto se puede terminar en cualquier momento Y esto es a lo que me refería Nos prepara nuevamente Para su bala Para su remate final Allá va Jay Uso A buscar altura Chris Cabo no reacciona No muestra señales de vida El combate parece haber llegado a su fin En la bala Aquí va directo a Bochmania A Bochmania Pero ahora sí Dice no Me equivoqué Pero no tengo que volver a aplicar Es lo malo de la televisión en vivo Para Jay Uso Ahora sí No parece que tengamos reacción No Tremendo lo de Jay Uso El conteo Uno Dos No Chris Cabo sigue con vida Vean al público Está vuelto loco Ahora nosotros tenemos el control del combate Preparamos el rostro De la maldad Lo vamos a aplicar Pero el Big Show nos interrumpe No lo puedo creer No lo puedo creer Nos interrumpió Big Show Y aquí una zambullida Samoana Nos prepara nuevamente para su remate Estamos tendidos Big Show nos interrumpió Cuando íbamos a aplicar Nuestro movimiento personal El rostro de la maldad No Dos balas en un combate Esto es prácticamente el final Para Chris Cabo Big Show interrumpiendo Al rostro de la maldad Y así termina el combate Con Jay Uso victorioso Jay no debiste haber permitido Que Big Show hiciera esto Tú no eres así Tú no eres así No debiste haber permitido Ahí está Le agradece No lo puedo creer Parece que hay una conspiración En contra del juez Cabo Pero inmediatamente Yo había leído sus comentarios Y yo no quiero Yo no quiero un combate Contra el Big Show Para nada Que aburrido sería Un combate contra el Big Show Y más porque es muy complicado Cargarlo Lo menos ahí como que Se había trabado un poco Sí porque imagínense Con el Big Show Si de por sí no se puede cargar Así que leí sus comentarios Y al que decidimos Que vamos a atacar Al que vamos a interrumpir Y vamos a buscar Su campeonato intercontinental Es Rocksteady No, no, no es Rocksteady Bueno, sí es Rocksteady En realidad Pero en la nueva película De las Tortugas Ninja Pero nos vamos a enfrentar A Sheamus Y vemos que vamos a interrumpir Su entrada Ahí llega Chris Cabo ¿Qué está haciendo? Se pregunta el público Ha decidido Que su próxima víctima Será Ha decidido Que su próxima víctima Será Sheamus Y aquí Vean Contra el cinturón Intercontinental Y podemos aplicar Nuestro remate La raíz de toda la maldad Vamos a llevar A que conozca La raíz de toda la maldad Sheamus Pero me lo revierte No viejo Supone que te estoy interrumpiendo No, no deberías atacarme tú a mí ¿Por qué me haces esto? Chris Cabo está ahí Contra la rampa Y parece que va a intentar Una sumisión Sheamus Cuidado Chris Cabo No, no creo que Chris Cabo Llega a someter a esta sumisión Sí, Jim viene muy cansado De su combate Contra Jey Uso Pero Chris Cabo De inmediato Se zafa Aquí recibe un tremendo Machitazo En forma de martillo Y ahora contra la rampa Nos castiga Sheamus Pero ven aquí Chris Cabo Es el momento De contraatacar Dice no, ni más Y aquí vienen Las tijeras De Chris Cabo Y dice Es hora de sacar El martillo Del juez Y va a buscar El mazo Chris Cabo Para castigar a Sheamus Para romper Para quebrantar La humanidad De Sheamus Del guerrero Celta Toma El mazo Del juez Está del otro lado Chris Sí, ahí está Se termina Chris Cabo Termina Victorioso Si lo podemos llamar así Victorioso Un ataque Un poco Mayullero Y Rene Young Nos quiere preguntar Por qué demonios Hicimos eso Hablemos De Sheamus Ahí lo pueden leer En los subtítulos Pero aquí lo que va a responder Chris Cabo Saben Que estamos en tres etapas Como ser twiners Porque no somos ni heel Ni face Al parecer Aquí podemos responder Que es nuestra próxima víctima Porque definitivamente Chris Cabo Va a buscar A Sheamus Ha decidido Que la sentencia Es que pierda Su título Intercontinental El crimen Es la vida De Sheamus Y el castigo Es conocer La raíz De toda la maldad El juez Ha decidido Ha decretado El destino De Sheamus Y eso le gusta A la autoridad Es bueno Para los negocios Que hay una rivalidad Entre estos dos Grandes luchadores O sobre todo Chris Cabo Obviamente Por todos sus movimientos Por todo su repertorio chístico Y Sheamus Si es un gran powerhouse Pero creo que lo debemos Vencer sin ningún problema Aquí vemos que respondemos Con orgullo y respeto No quería responder tanto Con orgullo y respeto Más bien Quería faltarle el respeto A Sheamus Algo por el estilo Que se ve ridículo Se ve estúpido En realidad Si se ve muy estúpido Creo que el Sheamus anterior Me parecía mucho mejor Este Si la barba y todo La criesta Se ve espantoso Y lo que están haciendo De Sheamus 515 a mi Hasta me parece Una especie de falta De respeto Stone Cold No me gusta mucho Pero bueno Aquí se va a enfrentar A Neville Este gran Gran luchador Tremendo luchador Que también siento Que lo están desperdiciando Parece que es Evan Bourne 2.0 En la WWE Y vemos que Neville Recibe la ayuda De Chris Kevill Aquí estuvimos ayudando En el combate De Neville Lo termina Le va a ganar El campeón intercontinental Eso no sé Cómo afecta Nuestras aspiraciones Del campeonato Pero al menos Siento que nuestra Rivalidad con Sheamus Aumenta Aquí apoyamos A Neville Y al final de cuentas Termina ganando Un muy buen combate Que le propinó Que le brindó A Sheamus Y ver un combate De Neville Siempre Siempre es garantía Eso se los aseguro Por si no han visto Muchos combates De Neville Y repito Creo que no lo están Utilizando De la forma que Bueno A casi ninguna De las estrellas De la WWE Les están sacando El provecho Que les podrían sacar Pero ahí está Neville victorioso Y otra entrevista Con Renee Young Esta vez en SmackDown Espero que para el siguiente Juego le varían Un poco más Inclusive tiene a Jojo Para que haga las entrevistas O al otro cuate Que no recuerdo su nombre Pero Jojo También está Muy muy bien Y es muy divertida Por cierto Y Renee Young Pues está súper bien Pero es la novia De Dean Ambrose Así que no es como Que Chris Kevill Pueda intentar Algún movimiento Pero respondemos Con agresividad No tendremos compasión Exactamente No mostraremos Ninguna especie De compasión Ante Sheamus Y eso porque ya viene La entrada En un combate Chris Kevill Contra Sheamus En Monday Night Raw Vamos a ver Que sucede Así que ya está Que sucede Como宏 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!